Bueno, efectivamente el día de ayer hubo un accidente que por fortuna no es un tema muy lamentable. Un veces que tuvimos ni una persona lesionada, que por fortuna ya está estable porque sí fue una lesión fuerte y que tuvo que ver con el desprendimiento, quienes trabajan, quien falleció. El primero lamentablemente era un perforista de la mina y al estar perforando una roca de aproximadamente 3 toneladas se le vino encima. Es un lamentabilísimo accidente que bueno ya desde el día de ayer se ha trasladado al lugar con apoyo médico. Lamentablemente repito, la persona prácticamente murió en el acto. Y el día de hoy el gobernador instruyó a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social a que estuviera por allá con la finalidad de revisar junto con la Delegada Federal del Trabajo también todas las condiciones y la mina está funcionando de manera normal, regular, en fin. Que tengamos pues la seguridad de que esa mina reúna las condiciones que la norma nos marca para su desempeño. Sí, es real, pero por fortuna no fue como nos habían dicho una primera información, pero sí hay un lamentable deceso. Pero de entrada sí está funcionando en buenas condiciones la mina. El dictamen preliminar que nos manifiesta en su informe el director de Protección, el coordinador estatal de Protección Civil dice que sí es una mina que está en aparentes condiciones de buen desempeño. Sin embargo, repito, para verificarlo de manera legal, de manera detallada, el día de hoy estará por allá la Secretaria de Trabajo. ¿Puedo realizar ahora sí que supervisiones en general en toda la mina? Se tienen que hacer de manera periódica, se tienen que hacer de manera regular. Habrá que buscar que se hagan no solo cuando sucedan estas cosas, sino que sea una revisión rutinaria y que permita tener en perfectas condiciones las minas. Secretario, en caso de que existiera alguna irresponsabilidad por parte de los dueños, ¿habría una investigación como ocurrió en la mina de Segundas Puebla? De hecho, el delegado estatal de la PGR ya abrió una carpeta de investigación de manera preventiva para definir las responsabilidades que corresponden. Oiga Secretario, ¿qué sabe de movimientos que estén paralizados?